El ciclón Beril se fortaleció tras pasar el lunes por varias islas en el sureste del Caribe, convirtiéndose en huracán de categoría 5, la máxima en la escala de Zafir Simpson. El lunes el ciclón devastó la isla de Carriacú en Granada, sin que se reportaran muertos ni heridos, y azotó San Vicente y las Granadinas. En Barbados, la más oriental de las islas de Barlovento, informaron que el territorio fue azotado por fuertes vientos y lluvias torrenciales, pero no se reportaron heridos. El martes Beril seguía avanzando por el Caribe, amenazando Jamaica y a la República Dominicana, donde las autoridades emitieron alerta roja en dos provincias. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos calificó al ciclón como potencialmente catastrófico, con vientos máximos sostenidos de 270 kilómetros por hora y marejadas ciclónicas. Añadió que se trata del huracán de categoría 5 más precoz registrado en el Atlántico. La agencia estadounidense llamó a las Islas Caimán y a varias zonas de la península de Yucatán y el Golfo de México a permanecer atentos ante el avance de la tormenta. Beril es el primer huracán de la temporada 2024 en el Atlántico, que va desde principios de junio hasta finales de noviembre. Se prevé que seguirá siendo un huracán potente a medida que avance por el Caribe durante la semana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.